PIN, POM, CON, Leandro Sotaro. Del 1 al 10, ¿cómo ves a la ciudad de Buenos Aires? 4. ¿Cuál crees que es el mayor problema? La dificultad para alquilar hoy. ¿Y cómo lo solucionarías? Un montón de propuestas que tengo en el programa de gobierno. Regular Airbnb, movilizar viviendo ociosa, reconvertir las oficinas del microcentro a condición de que los propietarios que reciban subsidios pongan esas oficinas o nuevos departamentos en el mercado tradicional de alquileres. Incentivando toda forma de ampliación de oferta. Si tuvieras que decir en una historia por qué te tienen que elegir, ¿qué dirías? Que voy a terminar con los negociados inmobiliarios y que voy a enfrentar el bloque de poder que está gobernando la ciudad hace 16 años con empresarios corruptos, con sectores vinculados a la compra y venta de normas para construir más en altura, que venden y compran tierra pública, los intereses del juego. A todos eso, te lo habré aprendido. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Laburé en la remisería de mi vieja. ¿Tenés un o una referente político? Sí, por amor, Raúl Alfonso. ¿Te buscaste en Google? Sí. ¿Qué fue lo último que escuchaste en Spotify? Lo de fuego. ¿Quién te gustaría que te siga en las redes? Me seguí a Maradona, me sigue el Indio, Wos, mucha gente que admiro. En general tengo la suerte de tener relación. ¿A qué te dedicarías si no fueras político? A la docencia. ¿Qué preferís, ir al supermercado con Jorge Macri o almorzar el domingo con Martín Lustó? No, almorzar con él. Si tenés que definir en una palabra a los precandidatos a presidente. Sí. Una virtud y un defecto de Javier Milley. Virtud que le gustan los perros. Defecto a todos. De Horacio Rodríguez Larreta. Virtud que creo que es un tipo que labura, un laburante. Y defecto que me parece que trabaja demasiado para hacer negocios. Patricia Bullrich. Virtud creo que está convencida de lo que dice. Defecto que... la nota un poco cruel. Sergio Massa. Virtud que conoce el Estado. Defecto... es hincha de ti eso. ¿Miriam Bregman? Virtud creo que es una... la mina muy comprometida con sus ideas, ¿no? Y defecto... le veo pocos defectos a Miriam. ¿Y de Juan Grabois? Virtud que me parece que... que lo mueve el amor. Y defecto que a veces se enoja mucho. ¿Cuánto sale el boleto mínimo de colectivo en AMBA? 75. ¿Cuánto dio el último informe de inflación? 7,4 acaba de dar. ¿Cuánto es la jubilación mínima? 82. Se acercan las elecciones. ¿Cuál es la última lista que elegirías? Dale, mire. ¡Pinale! Ok. ¿Escuchás Radio con Voz? Sí.